Fueron tres días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción, cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada, eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome, que en el trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría, se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos, y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaban por nada del mundo, en ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé el tiempo que pasó, tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo 15 años mi amor, mi corazón se estalla al ver Esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé Hay cosas en la vida que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mi corazón Quiero tenerte en mis brazos, constantemente más y más Porque eres parte de mí, no te voy a dejar Un día vas a darte cuenta, lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo vivo al espejo, tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí, eres parte de mí, no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida, mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo, eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Soy un ángel del cielo Un ángel del cielo Mi vida no es igual si tú no estás, pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz, soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida, mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amigo, eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Un regalo de Dios, lo que más anhelo Un ángel del cielo 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 Gracias por ver el video.